Allá en Valle Zaragoza, en la Colonia Galván, lo aprendido Manuel Ollán, como ustedes lo sabrán, de eso se tratan los versos que aquí les vengo a cantar. Es un gallito jugado, muchos le han tenido miedo. Los que lo han ido a matar les ha costado su cuero, y a muchas cabezas grandes les ha tumbado el sombrero. Afuera de una cantina se escuchó una balacera, al norte había un callejón, al sur una nojalera, donde con la judicial Manuel Ollán compitiera. Ya se lo habían avisado que lo querían aprender. Me pido aquí los espero, también me sé defender. Hasta ahorita no hay alguno que me haya echado a correr. Allí quedaron tres muertos, y su caballo también. Fue así como lo aprendieron, por ordenes de la ley. Le cayó encima el caballo, si no se les va también. Esas orillas del Concho, testigos son de su historia. También las Islas Marías, donde cumplió su sentencia. Y en la Sierra de Chihuahua, donde ya libre se encuentra. La Sierra de Chihuahua, donde ya libre se encuentra. En la Sierra de Chihuahua, donde ya libre se encuentra.